hola gente de youtube acá estamos en una nueva aventura en la rotonda de victoria del río estamos esperando el colectivo para irnos a Rincón de Nogoyá a ver si podemos pescar algo así es que acompáñennos a esta nueva aventura y a esperar el colectivo hola hola y 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 un y y y y y Gracias por ver el video. Bueno gente, acá parece la primera captura, miren el hermoso lugar, espectacular, y acá Alejandro, a ver qué trae, veamos allá de fondo se ve el puente, a ver qué traemos, con línea de mano, puerto de los cerros, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos, vamos, que viene, vamos, vamos, Mirá, una boguita, una boguita, que bueno, primera captura del día, una boguita, tiene una fuerza estas cositas, vamos a mostrársela, Ahí vamos, ahí vamos. Tiene una polenta bárbara. Sí, tiene una polenta bárbara esta. Bueno, es lo que sale acá en el arroyo Nogoyá. Ahí estamos, para el amigo Sergio de Pergamino, que nos estuvimos comunicando ayer con nosotros. Sergio, esto es lo que estamos pescando acá, esta boguita dedicada para vos, amigo. Vamos, sigamos por más. Vamos, arriba la pesca. Ahí vamos con la devolución, eh. Al agua. Mira, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, acá otra captura más, Alejandro, a ver qué trae. A ver, a ver. Se da otra boguita, ¿qué será? Viene, 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 viene. Ay, se acapó lo de hoy. Bueno, no importa, pero está el pique. Está el pique. Acá se ven que andan unos, no sé si serán sábalos, o serán qué boguita. No sé si se alcanzan a ver ahí. No sé si se alcanzan a ver ahí. Bueno gente, por acá la primera captura del lugar Nos hemos cambiado de... Vamos Carlitos, nos cambiamos de locación Bien Carlitos, un amarillito Miren, está medio flaco che, pero lindo amarillo Bien ahí Carlitos, para todos los suscriptores, para todos los seguidores nuevos Miren, se lo dedicamos a toda la gente nueva que nos está viendo, que les gustó el video Tenemos 10 visualizaciones y espero que les guste lo que hacemos No somos cazadores de tormentas, esto es lo que nos gusta hacer Pero si hay otra tormenta la vamos a firmar Arriba la pesca Arriba la pesca Bueno amigos, vamos con la devolución ¡Vamos! 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 Se vienen los mates Estamos medio complicados porque está todo mojado Pero bueno La supervivencia Tantos capítulos de Stafford Tendrán que venía esos cojos desnudos, a ver que nos enseñen a prenderlo, a ver si lo pueden prender ¡Vamos! 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 Vamos con el primer mate Vamos con los mates Y vamos a ver si podemos hacer unas tortas fritas, ya de paso Por acá miren amigos Miren acá tenemos Hasta la grasa Ahora cuando esto se derrita le vamos a echar unas tortitas ahí A ver, unas tortas fritas con mate Están en el rincón de Nuevo Ya En el rincón de Nuevo Ya Pasamos la laguna del pescado En el puente Este rollo creo que se llamaba Arroyo Nuevo Ya Arroyo Nuevo Ya Para... del puente sería para allá Está Bolivay Para que el otro lado está Vitoria Y bueno, es un hermoso lugar para venir A pasar el día Pero eso está retiendo el toque, ¿verdad? Miren ¿Cómo está el agua del mate? Espectacular Muy bien Vamos a relajar un poquito en caso de que no se cae bien por acá ¡Qué matecito! ¡Va a hablar! Lo invitamos a que se suscriban que nos ayudan un montón y es gratis Y bueno y a mirar Si hay gente nueva que está mirando los videos Lo invitamos a mirar los otros videos Hacemos cocina, hacemos pesca, camping Aventura, camping Sebastián Méndez Este mate dedicado para vos, amigo De Chivilcoy Que nos mirá, nos seguí Gracias por los comentarios, Sebastián Esperemos que venga un día Vitoria a pasear Y te vamos a invitar a tomar unos mates ni que sea Si tenés tiempo una pesca pero que sea unos mates vamos a tomar un día Bueno amigos Por acá ya tenemos caliente la grasa Así que vamos a tirar la primera tanda de torta Bueno, vamos a ver Ahí están las tortitas Vamos con la primera Uy, que hermosura Dos tortitas Ahí va marchando Día de aventura Acá en Rincón de Nuevo Yá Mate amargo Torta frita Canal Los Victoriense Suscríbanse Dejen un comentario Denos un like Bueno Bueno, se va la primera 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 torta Estamos a dos tortas Solo porque no vamos a comer Porque el mediodía no tenemos que ir Porque andamos en colectivo Andamos en colectivo El mercado Pero bueno Hay mucho sábalo acá Allá atrás No sé si se ve cómo saltan Es hermoso este lugar Vamos a andar en En gallas Está buena ¿La torta está para sacar la tortita? Si vamos a sacarla Si vamos a sacarla Filmando. Bueno, se van las otras. Segunda tanda. Vamos a probar la otra que esté más fría. Le damos gracias a mi mujer Ruth, que nos hizo las tortas. Espectacular, ¿eh, gorda? Disfrutando los victorienses a nuestro estilo. Si alguno quiere venir acá, rincón de una bollata, una acuarela y unas cabañas ahí. Puedo entrar con el auto de acá, si quieren andar en piragua. Colobo un pedacillo, bolillo. Ajá, ahí te lo saco. Decime cómo están. Espectacular, muy buena. Muy buena. Muy buena. Espectacular. Vamos a poner más pesito. ¿Qué de la luna yo estoy? No, porque son como 20 kilómetros. O 15, me dice. Es otro truco bastante largo por tierra. Me dice. Al�� de fuego. Vamos a poner esto. Seguimos imposible. Vamos a poner esto. Número dinero. Ahí está. hem hojasñé. Bueno, acá estamos con Alejandro En la garita Estamos esperando Al colectivo que nos vamos a buscar Y a emprender la vuelta Demasiado Vamos a ir con la aventura A ver que vemos en el viaje Bueno gente, nos damos la vuelta Espero que les haya gustado el video Que llegaron hasta acá Y bueno, es un like, suscríbanse Suscríbanse Y hasta la próxima aventura Nos vemos